Buenas tardes, la verdad que contento, motivado, esperando poder afrontar esos partidos amistosos de la mejor forma y poder estar en esa nómina de la lista de la Copa Oro. Bueno, esperemos que sea definitiva poder estar ahí, como te digo, primero pensar en Venezuela y Barbados que son los partidos próximos que tenemos y bueno, y después pensar de lleno en lo que va a ser la Copa Oro, trabajarlo de la mejor manera y bueno, y poder hacer un gran papel que es lo que tanto deseamos. Albert Díaz, para hacer ese deporte, la baja de la selección nacional en la zona baja, precisamente, ¿habre la posibilidad de una titularidad preparada para esa responsabilidad? Sí, somos conscientes de los jugadores que seleccionaron, de la categoría que son esos jugadores importantes para la selección y bueno, como tú lo dices, si me presenta la oportunidad de jugar, de iniciar en el once titular, pues, aprovechar esa oportunidad, dar lo mejor de mí y bueno, contento por estar acá y tratar de esperar esa oportunidad para poder aprovecharla. Marcelo, en torno a la polémica que se está generando respecto a los no convocados por parte de la selección nacional, ¿cómo se maneja eso en cuanto al grupo? No, nosotros, como te digo, estamos claritos en lo que nosotros queremos, los jugadores que, como tú lo dices, que no se convocaron y eso, son cuestiones del cuerpo técnico, ellos toman sus decisiones, nosotros como jugadores las respetamos, nosotros somos los que estamos acá y tenemos que sacar este barco adelante y bueno, esperemos y confiemos en Dios, como te digo. Ir convencidos, creyendo que podemos hacer un gran papel, vamos a trabajar de la mejor manera para poder lograrlo y bueno, y esperemos que se puedan dar las cosas. Hemos encontrado un gran grupo, creo que la disposición que han tenido todos los compañeros y mi persona pues ha sido muy buena, hemos estado trabajando ya una semana en las órdenes de Diego y la verdad que pues los hemos hecho de la mejor manera y ahora lo que toca es enfocarnos en lo que se nos viene, que son dos partidos amistosos y después pues pensar en lo que es la Copa Oro. Albert Díaz, para hacer ese deporte, hablando un poco de lo que mencionaba Chico, a la selección le hace falta un creativo, un armador para seguir por la agenda de los triunfos, listo para ponerse esa capa, por ejemplo así, de superhéroe con la selección. Yo vengo a aportar, obviamente que si te digo, me preguntás si quiero jugar, te digo al 100% del estilo de juego que vaya a querer poner el profesor, pues ya nosotros tenemos que adaptarnos a lo que él quiera y aquí nadie es superhéroe, creo que todos tenemos que aportar y creo que es lo que tenemos que demostrar, de volver a unirnos todos y volver a tener eso que teníamos antes. Gracias.